Al cien yo me encuentro, hago bien mi labor Y bien cuidadito tengo a Villa Unión Gracias a los jefes por esa confianza Estoy bien al tiro con toda la raza Durango la tierra donde yo nací Cosas del destino ando por aquí Concordia de niño me miro crecer Junto con mi hermano al negocio le entré Me metí a la mafia de lleno al cartel Talento pa'l jale yo vine a tener Quisieron matarme en dos mil dieciséis De una emboscada yo me les pelé Saludo a mi hermano que esta prisionero Jamás se me olvidan todos tus consejos Seguimos la linea y jalamos parejo Estamos pendientes para tu regreso Yo no pierdo el piso, no soy presumido Me gusta ayudar a quien me lo ha pedido Dejo un contador apuntando mis cuentas Porque en mi negocio no se acepta el merman No todo es trabajo, también me relajo Al ver mi ganado como hombre de campo Son ochenta hombres que cuidan mi cuero Soy el diecisiete clave que me dieron Música 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 Música